Buenas tardes, bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Michelle Galván. También le saluda con mucho cariño Pamela Silva, gracias por acompañarnos. Mire usted, emprenden una desesperada búsqueda para encontrar a un bebé que fue robado de los brazos de sus padres en México. Como nos cuenta Iván Macías, la mujer que ayudaba en su cuidado, presuntamente los drogó para llevarse al pequeño y desapareció sin dejar rastro. Las deliberaciones llegaron a su fin y hay un veredicto en el juicio por difamación contra Donald Trump llevado a cabo en Nueva York. Pasamos en vivo con Ricardo Arambarri para saber qué decidió el jurado en el sonado caso contra el exmandatario. Adelante Ricardo, te escuchamos. Michelle Pamela, en medio de la campaña cuando le dan este veredicto contrario de 83.3 millones de dólares. Seguimos con ustedes. Bueno, tienen el veredicto en este sonado caso y como mencionó Ricardo, en pleno año electoral. Así es, una nueva tormenta para el expresidente Donald Trump. Muchas gracias Ricardo. Vamos a pasar a otra noticia porque una lluvia de golpes con una piedra le causó severas lesiones a una congresión. Enfrentará el peso de la ley una conductora que sembró el terror. Mire usted, un joven se debate entre la vida y la muerte tras caer del... Seguimos con más. Un juez federal dictó sentencia en el caso del exconcejal de la ciudad de Los Ángeles, José Guizar, que fue sorprendido con las manos en la masa y acusado de usar de manera ilícita su puesto como servidor público para enriquecerse. Salvador Durán estuvo en la corte y nos dice hacia dónde se inclinó la balanza de la justicia. Salvador, mientras tanto el departamento de justicia llega a un acuerdo con el... Volvió a respirar aires de libertad del cantante 6ix9ine tras las acusaciones de violencia que lo llevaron a la cárcel. Nuestra compañera Indira Navarro tiene los detalles de la salida de la prisión del artista. Indira, captan el video el instante en que se vino abajo una iglesia. La sorpresa de su vida se llevó una mujer en Illinois cuando... De cinco estrellas y una buena propina al policía. Definitivamente, cumplió con el delirio, increíble. Queremos mucho más al regreso aquí en vivo en Primer Impact. En la semana de la moda de Miami, la hija de la famosa diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada recibe a nuestro Yomaricoizo tras bastidores antes del desfile de su madre y verán quién fue una de las modelos. Qué linda, estaba bella Lina, un beso también al Lili, que siempre está ahí como una madre orgullosa en primera fila apoyándola. Y Lina, que es espectacular modelo, de verdad, muchísimas felicidades para Lina y también para Yomar y que lo vimos despilar en la pasarela. También, también estuvo de modelo por ahí por la Semana de la Moda y también en la bella galería de Gary Nader, un dominicano que nos llena de mucho orgullo, donde estará tomando a cabo este desfile, Semana de la Moda de Miami. Así es, bueno, pero tenemos más para usted aquí en Primer Impact y es que el cantante mexicano Guadalupe Esparza, Lupe Esparza, ya tiene claro cuándo será su retiro y quién podría ser su sucesor en el famoso grupo Bronco. Desde Monterrey, Luisa Guajardo tiene los detalles y nos cuenta un poco más, veamos. Y la cantante argentina Emilia continúa cosechando éxitos y nominaciones a Premio Lo Nuestro. Ella conversó con nuestro Aurelio Manzano en Madrid y verán por qué no pudo contener las lágrimas en esta entrevista de impacto. Gracias querido Aurelio. Y los llevamos también hasta el hogar en California del cantante y actor Snoop Dogg. Es ahí donde cobran vida sus proyectos y nuestra colega Daniela Ganosa habló con él y de uno de ellos y lo reveló también con él. Artistas latinos le gustaría colaborar, veamos. Karol G y Peso Pluma, ¿qué tal? Pronto seguramente estarán colaborando con Snoop Dogg. Bueno, también es un ícono de la música urbana, Snoop Dogg. Bueno, pero tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. El alarmante de rido está lista para mostrarnos un descubrimiento de impacto. Jackie, cuéntanos. Muy buenas tardes. Vimos con más de Primer Impacto en vivo. Probar una galleta que contenía maní. Crece la preocupación por un brote de sarampión. Está al acecho a causa del mal tiempo y en las áreas afectadas de la comunidad debe ser en extremo precavida. Regresa en vivo Jackie Guerrido con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y llegan cambios. No es así Jackie, también detalles de una lamentable tragedia. Cuéntanos. Jackie, muchas gracias. Llegó a Estados Unidos con 20 dólares en el bolsillo procedente de Cuba y hoy es toda una empresaria con una fortuna millonaria y un gran legado de generosidad. Por su noble misión, tiene miles de seguidores en las redes sociales y en nuestro segmento Influencers de Impacto. Tenemos los valiosos consejos de Tati Giribitei, mejor conocida como La Mami Lover. Conózcala. Gracias. Tenemos más para ustedes que un niño confesó ante nuestras cámaras de Primer Impacto en vivo. Un niño que nació con el don de la música crea sorprendentes melodías utilizando objetos reciclados y su mayor deseo era tener una batería. Regresamos a República Dominicana con Indira Navarro, que nos muestra cómo la solidaridad de nuestros televidentes hizo posible que este gran sueño fuera cumplido. ¡Qué maravilla! Ahora quiere inscribirse en una escuela de música para darle rienda suelta a su talento y triunfar en la percusión y así poder en el futuro comprarle una casa a su mamá. Con esta conmovedora muestra de amor incondicional nos despedimos. Gracias por su confianza. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Buenas noches.